¿Qué tal? Es viernes, fin de semana y además puente para los que pueden y les adelanto que al menos en las playas del Pacífico, sobre todo Acapulco, Huatulco, Ixtapas y Guatanejo, también Manzanillo y Puerto Vallarta, van a tener excelente tiempo en Acapulco. Las temperaturas máximas se van a mantener de 30 a 31 y van a amanecer entre 22 y 23 grados. Pero para los que se quedan en la Ciudad de México, también les adelanto que hoy al menos hay un 60% de probabilidad de lluvia. Ya, tómenlo en cuenta, esto es a partir de las 5 de la tarde, pero entre las 11 y las 4 de la tarde estamos esperando que el índice de rayos ultravioleta se presente de alto a muy alto. Lo hemos estado comentando mucho, el bloqueador solar ya se debe usar todos los días y si usted acostumbra hacer actividades al aire libre, puede usar ropa ligera de colores claros, pero que le cubran tanto brazos como piernas para no estarse exponiendo al sol. Y bueno, pues en especial cuidar a los niños y a las personas de la tercera edad. Tenemos un frente frío en el noreste del país, va a dejar algunas lluvias y baja de temperatura hacia Nuevo León y Tamaulipas. Va a llover hoy en la ciudad de Monterrey, en donde además ha bajado considerablemente la temperatura, pues ya tenían más de 30 grados y hoy van a mantener temperatura de 21 a 22 grados. Y bueno, pues en la Ciudad de México y también en el centro del país, es decir, en Pachuca, Tlaxcala, Puebla, Toluca, se pueden presentar algunas lluvias, inclusive me mandaron imágenes de que ayer hubo una granizada en Toluca y esto es muy común en febrero, por algo dicen que es febrero loco y marzo otro poco. ¿Qué es lo que ocurre? Ya empiezan a llegar los frentes fríos provenientes del norte del país, siguen llegando esos frentes y además ya también el aire caliente que sale del Golfo de México, chocan el aire frío y el aire caliente, generan inestabilidad en el ambiente, que en Estados Unidos se reflejen tornados y que aquí en nuestro país provoca rachas de viento muy fuertes y granizadas. Así que ya lo saben, puede haber granizo en varios sectores de nuestro país, tanto en febrero como en marzo. Y hacia la península de Yucatán, algunos nublados cubriendo también a Mérida, Cancún. Cancún hoy va a tener cielo nublado, mañana con periodos de sol y nubes, pero el domingo también pueden contar con algunas lluvias. Así que bueno, pues sigo recibiendo sus imágenes con el hashtag Clima al Aire. Hoy me llegó una imagen increíble de lo que se llama un arcoiris fantasma, es decir, un arcoiris que no tiene color porque las partículas suspendidas que se reflejan con la luz, que son las que forman justamente el arcoiris de colores, bueno, pues en este caso el arcoiris fantasma, esas partículas suspendidas son tan débiles que solo forman el reflejo de una luz blanca. Así que no dejen de compartir esas increíbles imágenes, no dejen de mirar al cielo. Hashtag Clima al Aire.